Ahora le informo que cinco muertos fue el saldo por la espectacular fuga registrada el día de ayer de El Porqui. Era el líder de la Mara Salvatrucha o la MS-13. El Porqui se encontraba en un juzgado en Honduras cuando un grupo de sicarios armados ingresó al Palacio de Justicia y se lo llevó en medio de una balacera. Cristian Rodríguez tiene todos los detalles. Gracias, Paulina. Así es. Los hondureños no pueden creer lo que sucedió ayer en un hecho que parece sacado de una película de Hollywood. Ocurrió en los juzgados de la ciudad del Progreso, al norte del país, donde unos 20 criminales irrumpieron violentamente para liberar a Alexander Mendoza, alias El Porqui, líder de la Mara MS. Y todo fue captado por las cámaras. Los criminales llegaron a bordo de cinco vehículos e ingresaron tranquilamente al edificio simulando custodiar a un falso testigo protegido tapado con una especie de túnica negra, como normalmente se acostumbra en los tribunales, pero debajo de ella llevaba escondidos varios fusiles. La escena no levantó sospechas de los guardias que había en la entrada, por lo que los delincuentes ingresaron rápidamente hasta donde se desarrollaba la audiencia contra el Porquis, quien era el encargado a nivel nacional de dar órdenes para la venta y distribución de drogas, lavar activos y sobornar a policías. Al llegar a la sala, los criminales empezaron a disparar, por lo que el personal ahí presente comenzó a gritar pidiendo ayuda. Ya a la salida abrieron fuego contra los elementos de las fuerzas del orden que custodiaban el inmueble. En estas imágenes se puede ver el momento en que un policía herido se arrastra intentando alcanzar su arma. Minutos después, la policía encontró uno de los vehículos de los delincuentes y en su interior encontraron el cadáver de uno de los presuntos malhechores vestido con uniforme policial. Rolando Argueta, jefe del Poder Judicial hondureño, lamentó lo sucedido y exigió una pronta investigación para llevar a los criminales ante la justicia. Lamentamos que hayan personas fallecidas y exigimos también una investigación adecuada, pertinente, con celeridad y exigimos el debido castigo. El gobierno de Honduras informó que ofrece una recompensa de dos millones de lempiras, unos 80 mil dólares, a quien dé información que dé captura con estos criminales. De momento es todo lo que podemos informar. Paulina, regreso contigo al estudio. Desde Honduras les informó Cristian Rodríguez, Noticias Telemundo. Y te agradezco precisamente esa información, Cristian Rodríguez.